La Municipalidad de Pérez de León premió a las tres organizaciones que lograron el concurso Recicla y Gana, el cual iba dirigido a las Asociaciones de Desarrollo y Fundaciones del Cantón. Se premiaron tres lugares. En primer lugar, la Asociación de Mujeres Amigas de la Naturaleza de Canán de Rivas, proyecto reciclando en la comunidad, compra de una compactadora y contenedores, visitas a las comunidades de recolección y venta de los materiales. La idea es cubrir San Gerardo, Canán, Los Ángeles, Herradura, Chimirol y Guadalupe. Ya cuentan con un centro de acopio y los beneficios serán el adecuado manejo de los desechos. Segundo lugar, Asociación de Desarrollo de Sagrada Familia, proyecto plan de manejo de los desechos sólidos. Buscan un cambio en la cultura de la población. Pretenden hacer un diagnóstico de la comunidad para conocer la problemática. Una propuesta de divulgación basada en la información obtenida, capacitación, colocación de rótulos alusivos a la separación y no tirar basura, además de colocación de puntos ecológicos. Tercer lugar, la Asociación de Desarrollo de Palmares, proyecto educando a los vecinos en políticas de reciclaje, capacitación de comités de trabajo que tendrán la responsabilidad en los contenedores, mejora la ruta, supervisión de las rutas, mantenimiento de estos, los sectores donde se brinda actualmente el servicio de la municipalidad. Nosotros de enero para acá habíamos estado realizando un concurso que se llama Recicle y Gane. En este caso el concurso se cerró en el mes de junio y ya escogimos los ganadores. Ayer se premiaron los primeros, segundo y tercer lugar. Son grupos que nos presentaron propuestas de índole ambiental, pero que ya están trabajando, ya ellos están desarrollando labores de reciclaje, educación y etc. Entonces la idea es fortalecerlos, apoyarlos, motivarlos, mejor dicho, por la acción que están realizando. En este caso el primer lugar lo tuvo la comunidad de Canán, el segundo lugar lo tuvo la comunidad de Sagrada Familia y el tercer lugar lo tuvo Palmares. El fin del concurso era educar y cambiar la cultura en cuanto a la separación y disposición de los residuos sólidos domiciliares. Fueron los que realmente enviaron, hicieron todo el proceso, fueron siete comunidades de diferentes distritos. Hubo distritos que tal vez les dio un poquillo de temor y no participaron o no se sentían organizados como para poder realizar el proyectito. Pero ya hay siete que se echaron al agua y el otro año esperamos una mayor participación porque la idea es seguir con ese tipo de actividades. Son actividades sobre todo de índole educativo que van a ser patrocinadas por la municipalidad, premiadas por la municipalidad y lo que buscamos es eso, que entre más días haya una cadena de comunidades, una red de comunidades dedicadas a realizar labores de protección ambiental. El primer lugar ganó cinco millones de colones, el segundo tres millones de colones y el tercero dos millones de colones. Estos recursos no se darán en efectivo, sino que se trabajará directamente en los proyectos. Ahora a partir del 15 de septiembre, si Dios quiere, ya la idea es empezar a reunirnos y empezar a montar todo ya lo que son proformas y todo el proceso que se debe hacer. Para lo máximo de diciembre ya tener la mayor parte de eso ya ejecutado. ¿Y después arrancar nuevamente? Arrancar nuevamente el otro año otra vez con todo el proceso. Entonces en lugar de siete esperamos más, ¿verdad? Que la gente no se sienta sola, que el hecho de nosotros estamos ahí y que podemos orientar a las comunidades para que no les dé temor y participen en ese proceso, en ese concurso que hay a nivel cantonal. En el municipio esperan que en el 2018 se realice este concurso nuevamente.